En este momento presentamos la nota informativa de hoy. ¿Qué tal amigos? De vuelta acá en la página digital. En esta ocasión nos encontramos en el centro de la ciudad de Catamayo para conversar con un amigo, un profesional emprendedor acá en nuestra ciudad de Catamayo con el ingeniero Darwin. Vamos a conversar en esta ocasión, así que ingeniero Darwin coméntenos sobre su emprendimiento. Eso conocemos también, lógicamente, con su profesión, que también va a la par. Pero en todo caso queremos que acá nos comente usted cuál ha sido el motivo, la razón de poder emprender en este local que tiene hoy en día. Bueno, la idea de nuestro negocio nació ante la necesidad de la ciudadanía por el servicio o un local que preste los servicios de ingeniería eléctrica y materiales eléctricos. Entonces se vio la necesidad, se hizo la inversión, prestamos tanta cuestión que se debe hacer para un negocio. Y es así que hemos emprendido, estamos en esta lucha, que esta lucha es media fuerte, media dura. Pero ahí le damos, tratando de cada día ir superando los obstáculos que se presentan. Usted como profesional también observó algunas debilidades en cierta manera de requisitos que se necesitan para hacer una instalación en un domicilio o alguna empresa. En todo caso usted vio esa falencia aquí en el cantón que no se cuenta con algunos recursos necesarios para ello y usted ha implementado estos servicios acá en la ciudad de Catamayo. ¿Qué nomás, por ejemplo, nos puede ofrecer a la ciudadanía que normalmente necesita, por ejemplo, para una instalación de energía en su local, en su departamento, lo que tenga? Bueno, aquí en nuestro negocio lo que hacemos primeramente desde el local físico ofrecemos lo que son los materiales eléctricos para instalaciones. Cuando ustedes tengan una vivienda, nosotros probemos de los materiales para que su vivienda quede totalmente instalada y preste las adecuaciones necesarias en el servicio eléctrico. Y de ahí nosotros también hacemos lo que es trabajo externo, trabajos de ingeniería, lo que es montaje de transformadores, redes, iluminación de canchas, de vías, todo eso viene a la par y entonces es un complemento de las dos situaciones del trabajo que uno presenta a la ciudadanía. Eso significa que usted también les vende a cualquier persona, pero también si desea sus servicios profesionales lo hace, ¿no? Así es, nosotros aquí el local se encuentra disponible para cualquier ciudadano que quiera, requiera de los materiales, estamos aquí. También ofrecemos el servicio de ingeniería para cualquier persona, nosotros nos hemos ido a cualquier parte del país donde requieren nuestros servicios. Ingeniero, a ver si podemos de una u otra manera dar a conocer, ¿no? ¿Dónde está ubicado la dirección, algún número de contacto para alguna persona que requiera? Claro, nosotros nos ubicamos en la calle Bolívar el 24 de mayo, el teléfono es 0993-427-860, estamos aquí gustosos para poderle servir en lo que requieran como empresa de ingeniería eléctrica. ¿El nombre del local? En Novalet y trabajamos también con el nombre personal como Darwin Cuenca. De pronto el local también lo puedan conseguir a través de las redes sociales, ¿no? Sí, estamos creando unas páginas para ver si compartimos, queremos digitalizar el negocio, esas son las maneras que ahora se ejecutan los negocios digitalmente, entonces estamos creando páginas y contenidos para poder llegar a muchas más personas, no solo a nivel cantonal provincial, sino a nivel nacional, que muchas personas sí nos llaman a preguntarnos, incluso hemos realizado envíos. Ingeniero, a la ciudadanía la invitación como emprendedor y también como profesional, ¿qué decirles a ellos? Bueno, a la ciudadanía primeramente estamos en una situación difícil, pero muchas personas ven en el emprendimiento una manera de poder surgir. Primeramente, que no tengan miedo, o sea, el miedo existe, pero hay que ponerle un poco de ganas. Entonces, al principio es duro, es duro emprender, pero nosotros cogemos y le metemos las ganas y todo nos va a surgir, como se va a creer. Claro que, como le digo, es duro, pero ahí le damos. A la ciudadanía también en el ámbito personal estamos prestos para servirles en todo lo que requieran, asesoría, materiales, todo lo que ustedes requieran estamos aquí prestos para poderles servir. Bien, hemos dialogado, amigos, con el ingeniero Darwin Cuenca, profesional en la parte eléctrica, acá en la ciudad de Catamayo y para el país, lógicamente. Así estamos siendo partícipe también de cada uno de los emprendimientos en nuestra provincia de Loja. Nos vemos en otro próximo video y compartan para poder llegar a más emprendedores, a más personas y de esa forma también fortalecer el emprendimiento en nuestro cantón y provincia de Loja. Como si fuera suya, para ti, Catamayo. Gracias. 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 Gracias.